El elenco de la crónica que está rayando en este momento en el británico, la crónica de la muerte anunciada y después nos vamos ahora a nuestra agenda, a nuestra agenda de todo lo que podemos ver en nuestra capital en estos días nutrida agenda como corresponde a esta época del año, como digo, en la cual los teatros sacan pues sus platos fuertes para cerrar el año 2011 empezamos con el festival 100% cuerpo que sigue en Agárrate Catalina cada dos o tres días están cambiando obra, atentos a la programación vayan nomás a Agárrate Catalina que se van a encontrar de todas maneras un espectáculo de primera porque la danza en Lima está muy buena, está muy bien Agárrate Catalina queda en la calle 28 de Julio de Barranco que está al costadito del Parra del Riego al costadito de Mochileros, ahí está la casa de Agárrate Catalina que es una casa además donde se editan talleres de circo, de danza, acrobacia, en fin y está el festival hasta el 6 de noviembre, hay funciones de jueves a domingo todas las noches con espectáculos que van cambiando de acuerdo a la semana, así que atentos a esa agenda al festival 100% cuerpo de danza luego está, bueno, entra en el Museo de Arte de Lima que es un teatro que recién, bueno, es el teatro del Museo de Arte de Lima que recién hace poquito se abrió con la obra Aeropuerto está ahora con Astronautas, que se estrena ya esta semana, esta próxima semana se estrena, no sé, jueves o viernes, la próxima semana, no estoy muy seguro en el Museo de Arte, el teatro del Museo de Arte ahora ustedes pueden llegar muy fácil con su Metropolitano no hay, disculpe, pero no llega rapidísimo al Museo de Arte de Lima y es una obra que se dirigía por Jorge Castro y que se estrena la próxima semana y ahí nos vamos, vamos a conversar con ellos la próxima semana nos vamos a enterar más de qué va Los Astronautas que ya se estrena muy pronto luego está Concierto Olvido en la Casa de Yuyashkani espectáculo de repertorio de Yuyashkani los viernes y sábados a las 8 de la noche domingo 6 y media de la tarde La Casa de Yuyashkani de Magdalena un espectáculo con la calidad de Yuyashkani como siempre nos tiene acostumbrados Concierto Olvido luego está, no sé, entra, entra, cosecha cosecha, dirigida por Francisco Lombardi nuestro cineasta Pancho Lombardi cada vez incursionando más, más en el teatro con más frecuencia está en la Alianza Francesa de Miraflores entra, me parece que ya estrena este viernes también de la próxima semana y va de jueves a lunes a las 8 de la noche en la Alianza Francesa de Miraflores tiene un estupendo elenco encabezado por Gustavo Bueno está Karina Jordán está José Tejada está Javier Echavarría veo ahí un elenco Juendi Vásquez, Ana María Jordán teatro, indudablemente con unas actuaciones muy buenas en la Alianza Francesa de Miraflores de jueves a lunes a partir de la próxima semana luego entra entra bueno, sigue Criadero, sigue Criadero ya no sigue los jueves a lunes Criadero va a estar los miércoles ahora va a estar, ojo con eso va a estar solo todos los miércoles en el Centro Cultural de la Católica a pedido del público no salió, o sea terminó su temporada de jueves a lunes en el Centro Cultural pero va a ir los días miércoles vi el espectáculo realmente está muy bueno no se lo pierdan perturbador, ¿no? gente contando su propia vida fuerte, ¿verdad? muy honesto con mucho y una puesta en escena realmente impecable lindo trabajo de Mariana Daltaus Alejandra Guerra Lita Baluarte Sandra Requena no se lo pierdan los días miércoles en el Centro Cultural de la Universidad Católica en Camino Real luego bueno, la crónica que ya vimos el reportaje que sigue que sigue con gran éxito realmente con gran éxito con prensa, entradas con anticipación en teleticket temprano en el teatro se está llenando lo cual es está fantástico en el británico de jueves al lunes a las 8 de la noche con un gran elenco Gabriel García Márquez dirigido por Jorge Alitreana luego sigue de repente un beso de jueves jueves, viernes y sábado a las 8 y media de la noche en el teatro racional de la calle Balta de Barranco Balta 170 de Barranco dirigida por Carlos Acosta protagonizada por Jacqueline Vázquez Maricarmen Valencia y Luis Alberto Urrutia esta obra la primera obra del año 95 de un servidor una comedia sentimental muy muy simpática que pueden ustedes ver en el teatro racional jueves, viernes y sábado ya se acaba también la temporada ahorita muy pronto luego está después que pasa no, ya salió después que pasa el tren Oscar si ya terminó este domingo que pena terminó después que pasa el tren sigue el amor que pena lindo montaje después que pasa el tren de Jimena Ballén espero que lo vamos a ver ojalá se pueda reponer luego está el amor ya no es lo que era en el teatro mil grau de Magdalena de jueves, viernes y sábado viernes, jueves y sábado a las 8 de la noche y domingos a las 7 de la noche luego está sigue el matrimonio de Uli continúa tuvimos aquí el otro en otra emisión de Salayena aquí a la directora las actrices del matrimonio de Uli confesiones de mujeres al borde de casarse y que cuestionan todo, absolutamente todo sobre todo los hombres evidentemente en el teatro de Olivar jueves, viernes y sábado domingo a las 8 de la noche muy interesante para ir en pareja muy interesante para salir hablando de lo que es el amor y el matrimonio en el matrimonio de Uli en el Olivar luego sigue el traje nuevo del emperador en la alianza francesa de Miraflores teatro para niños sábado y domingo a las 4 de la tarde alianza francesa de Miraflores en el cuadro 45 de la avenida Arequipa en sábados y domingos luego tenemos bueno, está ya varias semanas ya ya queremos tener acá nuestros amigos en Salayena los amigos de Plan 9 en la otra habitación o la obra del vibrador es muy gracioso realmente este doble título evidentemente el segundo título creo que es bastante más interesante es una obra de Sara Rull una autónoma norteamericana y está de jueves a lunes en el teatro Larco en la cuadra 10 de la avenida Larco con Miraflores con un elenco estupendo está Vanessa Saba Norma Martínez Leonardo Torres Vilar Grappa Nicolás Fantinato Malena Romero Claudio Calmet de jueves a lunes a las 8 de la noche comedia realmente inteligente y bacán que no hay que perderse luego sigue Escuela de Payasos los sábados a las 4 de la tarde los domingos a mediodía y a las 4 en el teatro Pirandelo de Alejandro Tirado con Avenida Arequipa dirigido por Marlene Banich y con un elenco muy lindo está Cristian Isla Joaquín Drobeoso César Richter y una apuesta muy bonita para ver en familia luego está bueno Hormigas tuvimos la semana pasada nuestro amigo Jaime Nieto y Gonzalo Tuesta que es el protagonista de Hormigas una obra realmente fuerte realmente adulta una apuesta arriesgada y fuerte en el teatro peruano el teatro limeño dirigida y escrita por Jaime Nieto en el Mocha Graña viernes a domingo a las 8 de la noche la advertencia la obra puede herir susceptibilidades pero está muy interesante y hay que verlo porque también hay que ver obviamente cosas transgresoras en nuestro medio creo que es importante necesario y no van a salir decepcionados con hormigas de ninguna manera luego está entra la fiesta de cumpleaños esto va a estrenar la próxima semana ya en Plaza Isil su plato fuerte de la temporada de la Plaza Isil jueves a lunes como siempre a las 8 de la noche los domingos a las 7 de la noche dirige Chela de Ferrari a Harold Pinter premio Nobel dramaturgo Harold Pinter fiesta de cumpleaños con un elenco donde destacan Romulo Lacereto Paul Vega en fin y la Plaza Isil como siempre con sus montajes con una calidad a uno como ya lo sabemos todos luego está bueno La Muerte Danza que acabamos de conversar con parte de los creativos de este grupo de esta plataforma artística Espalda de Bogo en el Teatro Julieta de viernes a domingo a las 8 de la noche luego tenemos Entra Limeñenses muy pronto en el teatro ya el Teatro Ensamble de Barranco va a funcionar en lo que era el Teatro Quilla de Barranco que queda en la avenida en la avenida Boloñesi muy cerquita de la noche de Barranco un par de cuadritas antes por la bomba por los bomberos por ahí ahí va a estar el Teatro el nuevo Teatro que en realidad como dio el Espacio Quilla el Teatro Ensamble de Barranco va a entrar los viernes a domingo a las 8 de la noche ya a partir de la próxima semana Limeñenses es una obra de teatro muy interesante yo la vi en un montaje que tuvo en el Himna el año pasado es escrita por Alejandro Alba que es un dramaturgo joven realmente con muchas cosas interesantes que decir no se lo pierdan esperamos a tenerlo acá también en sala llena Limeñenses ya en Barranco Teatro el Teatro Ensamble de Barranco a partir de la próxima semana luego está ya esta performance me han hablado muy bien yo el miércoles 19 estoy de todas maneras en el Centro Cultural de España es una performance de María Fernanda Lindo con la dirección de José Luis Ubauste acerca de este tránsito entre la la niñez la pubertad en las mujeres en las niñas en las chicas y la violencia y un montón de temas muy de mujer muy femeninos que me cuentan que está realmente interesante Perfo Perfo Teatro Perfo Danza Teatro este miércoles 19 ya pasó la función del sábado 8 pero este miércoles en el Centro Cultural de España hay que ir temprano porque es entrada libre y estaremos por ahí para ver Maculada luego que es Manchada digamos la traducción sería Manchada verdad es un tránsito parece muy fuerte para toda mujer evidentemente luego está Mi Más Sentido Sexo con nuestro amigo Osvaldo Catone y un elenco donde está Tulio Loza Marisol Aguirre Sandra Bernasconi Ofelia Lazo en el Teatro Marzano de miércoles a domingo ellos tienen funciones miércoles no tienen lunes y martes sino tienen miércoles a domingo a las 8 de la noche en el Teatro Marzano comedia muy divertida al estilo Catone como ya lo conocemos a nuestro amigo Catone y está también Momo continúa Momo que siempre digo cada semana que tengo que ir y ya tengo que ir porque se va a acabar estando hoy dirigida por Jorge Villanueva en el Teatro de la Plaza Isil en Larcomar sábados y domingos a las 4 de la tarde lindo montaje según todos los que lo han ido a ver imperdible para ir con toda la familia historia basada en la novela de Michael Bend con un elenco estupendo dirigido por Jorge Villanueva luego está entra en el entra los viernes y sábados a las 8 de la noche Navaja en la Carne en la AAA en la Avenida Equipa cuadra 3 junto al Teatro Municipal en el centro de Lima esta propuesta de teatro también adulto interesante que hay que ir a ver viernes y sábado a las 8 de la noche en la Asociación de Artistas Aficionados luego entra eh terminó Pedro también salió Pedro salió Pedro no te dije Oscar también había salido Pedro qué pena lindo montaje Jimena del Sante estupendo montaje que estuvo en el Parra del Riego que ya espero que lo remonte también luego sigue bueno sigue porque no somos pareja de jueves al lunes a las 8 de la noche en el Teatro Luigi Pirandelo el mismo que donde está Escuela de Payasos en Alejandro Tirado con Arequipa a las 8 de la noche y Ampiero Díaz y Renzo Schuller divertidísimos como siempre dirigidos por Ricardo Morán con texto de Alfonso Santisteban comedia este imposible no pasarla bien con estos dos actores tan bacanes en nuestro medio luego entra Tulima musical musical de Bania Macías en el Teatro Perano-Japonés ya de jueves a lunes a las 8 de la noche está dirigido Rocío Tobar está también Lucho de Kessana músico nacional extraordinario un espectáculo que seguramente está muy bien con la calidad que Bania Macías ya nos ha demostrado y que es un musical que ahora son las costumbres de la serie contemporánea así que hay que verlo y bueno terminamos la agenda la agenda Gracias.